Sí, con el resultado y con no matar el partido, porque si no habíamos encontrado la manera de controlar el juego, de controlar el partido en sí, tener el partido donde nosotros lo queríamos, pues al final lo hemos tenido que buscar a través del contragolpe, de las transiciones, de ser capaces después de robar, generar peligro y la verdad que teníamos ocasiones como para matar el partido, tanto en la primera como en la segunda mitad, no lo hemos matado y eso nos ha condicionado a que cuando mejor estábamos, cuando mejor estábamos, hemos recibido el empate. ¿Es cierto? Sí, supongo que las ocasiones más claras han sido nuestras, al final ellos les hemos concedido algún que otro centro que nos han sacado, de hecho el gol ha venido así, evidentemente estábamos dos para dos, los dos centrales con nuestros dos delanteros y estábamos defendiendo muy dentro de nuestra área en momentos puntuales, porque el equipo el contrario no lo exigía, pero precisamente creo que el problema viene ahí, ¿no? La eficacia en ese momento de que creo que podíamos haber matado el partido y dejarlo más sentenciado, ¿no? Y al final nos ha costado pues perder dos puntos que creo que debíamos de llevarnos, que veníamos a por ellos y que los hemos dejado en el camino. Nosotros no pretendemos eso nunca, siempre queremos ser dominadores, pero a veces por motivos que no te encuentras, que no eres capaz de detener el balón, que no estás fluido con él, pues te toca amoldarte a otras circunstancias. Cuando hemos sido capaces de detenerlo es cuando hemos generado peligro y luego a través de las contras, pues con los espacios que teníamos, un equipo que jugaba con la línea muy adelantada, pues relativamente para nosotros era tentador el hecho de con nuestros dos delanteros buscar los balones al espacio, ¿no? En momentos puntuales sí, en momentos puntuales sí, eso es lo que hay que no podemos permitir, como sucedió la semana pasada, todo lo contrario. A día de hoy debemos de exigirnos más, no permitir tantas ocasiones al contrario y sobre todo pues en el momento que tengamos el balón ser capaces de detenerlo durante más tiempo, ¿no?